Hola de tu frikis, bienvenidos a escenicosas número 958, la bandera de Moderdonia. Mis chicos, esto es la bandera de Moderdonia, una república dictatorial de la que por supuesto soy miembro, soy muy chico. Y nada, simplemente quería daros envidia y enseñaros nada. Por cierto, creo que se venden en Aliexpress, no tengo ni puta idea porque me la regaló mi amigo Luis. Mil gracias. Y nada, si tú también quieres una como esta, pues o llamas a Luis o te la compras tú. Si es así, compártelo en este vídeo con todos sus amigos, deja un me gusta, suscríbete por último si es o no. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.